Tengo claro que los titulares van a mantenerse en una realidad inducida al mismo ritmo que el ciudadano vaya perdiendo su propio terreno y su propia capacidad de decidir en su día a día. Por poner un ejemplo, los estímulos económicos que van a ir llegando, aun a expensas de un déficit que también se va a pintar de color pastel si es preciso, van a proporcionar una visión de oasis temporal a fin de que todo se tranquilice. Ninguno de esos estímulos económicos va a llegar correctamente al sector empresarial, al sector empresarial privado de manera efectiva. No lo hizo antes y no lo hará ahora. De hecho, ya nos dicen que se acercan tiempos distintos con nuevos sacrificios para todos y está claro que han tirado la toalla. Estos no tienen ni idea de cómo arreglar el desaguisado que han montado en los últimos años. Esperan que la inercia traiga la bonanza y siguen sin entender realmente el momento que nos ha tocado vivir. Hoy te voy a dar una buena noticia, pero no por ello vamos a dejar de analizarla y, sobre todo, que envuelve a esa noticia y el contexto en el que nos la van a presentar. Dale like a este vídeo, suscríbete y aprovecha la publicidad para comentar. Porque, como decía Quevedo, quédate que lo que hoy te voy a contar también te interesa. En eso estábamos cuando la clase media empezó a ceder terreno. Sucede a cambio de que otros aporten la solución o el subsidio. Somos la increíble clase media menguante y la somos, en gran medida, porque nos da la gana. Es posible que no nos demos cuenta de que los primeros responsables de muchos de los males que vivimos somos nosotros mismos. La velocidad y la fortaleza con la que salgamos de este tránsito complejo y difícil va a depender, en gran medida, de la voluntad y la libertad que tenga la gente para afrontar el desafío, el reto que viene. Y va a ser doloroso, pero será. No darse cuenta es un tremendo error histórico. El gobierno y la banca ya sabemos que han acordado medidas para aliviar a las familias hipotecadas. Ya tenemos un plan de medidas de alivio financiero para que los hogares puedan afrontar esa escalada del Euribor. Hablamos de moratorias de pago, cambios de tipos a variable afijo, congelación de cuotas, amortizaciones anticipadas sin penalizaciones. Todo a partir de enero y, principalmente, según ese acuerdo, para las familias más vulnerables, aunque también es posible que algunas de esas medidas estén disponibles para las rentas medias. Y es que la situación en realidad es muy grave, como te decía. Ahora mismo hablamos de un incremento de cuotas que ya rozan los 3.000 euros anuales para una hipoteca media en España. Recordemos que, según el Instituto Nacional de Estadística, solo entre el 2016 y el 2021 se firmaron un millón y medio de hipotecas a tipo variable todavía. Hay un 70% de hipotecas variables vivas. Aún así, hay detalles que se deberán de explicar bien a los afectados. El plan se va a alargar hasta un máximo de 40 años en los vencimientos, lo que aliviará en el corto plazo la carga de las familias más vulnerables, pero va a incrementar la deuda contraída al final. Cuanto más largo sea el plazo, mayores serán los intereses que se abonarán al final. Y eso quiere decir que le pagarás más a los bancos. Y creo, sinceramente, que esto no será el último pacto. Me voy a explicar. De momento, este acuerdo está dirigido a las familias en situación más delicada, los que tienen menos ingresos. El problema es que, a medida que avance el año que viene y la economía se vaya contrayendo por debajo del 0%, digan lo que digan, y entremos en recesión, como lo va a hacer toda Europa. El problema va a dejar de ser la inflación. Y le vamos a sumar un problema laboral que repercutirá también en la capacidad de pagar cuotas hipotecarias de las familias no tan vulnerables. La denominada clase media se va a estrechar por culpa de un incremento de impuestos, un descenso de los ingresos y una inflación que se acumuló, que se seguirá acumulando. Tomen posiciones. No se crean ningún discurso fácil de que todo está arreglado, porque no lo está. Y cuando escuchemos que nos vendan un acuerdo histórico entre bancos y el gobierno para aliviar las cuotas hipotecarias de las personas con alguna dificultad y nos la comparen con lo que sucedió en el año 2008 al 2013, cuando los bancos empezaron a embargar pisos y propiedades a la gente porque no pagaban sus cuotas, recordemos que la situación es algo distinta. En aquel momento los pisos estaban sobrevalorados. Aunque alguien quisiera venderse su piso para pagar la hipoteca, no podía. También había un paro brutal. La gran mayoría de las personas que perdían su empleo tenían que ver con la construcción y esas personas eran las que también tenían hipotecas, con lo cual el banco sabía que una persona que se quedaba en el paro en una crisis inmobiliaria y de la construcción probablemente no encontraría trabajo en mucho tiempo y la única opción que le quedaba era la de embargar. Ahora no tenemos ese problema porque o bien están trabajando por sueldos mucho más bajos o bien el gobierno les cubre esos elementos con los fijos discontinuos. Es decir, incluso gente que ahora no tiene trabajo puede pagar la hipoteca si se le alargan los plazos. Ahora el problema es la inflación, no que no haya ingresos. El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, dijo ayer que la institución volverá a subir los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre, pero no serán 75 puntos básicos. Dijo que el alcance sería menor. En castellano, que después de dos aumentos consecutivos de 75 puntos básicos contemplan una subida menor de las tasas de interés. Y eso podría ser una buena noticia, no lo dudo, pero sin duda lo es, aunque solo para los que dependen de la revisión de los pagos de sus hipotecas, pero sin duda también lo es para los que utilizan circulante a deuda o tienen que renegociarla en los próximos meses. Pero lo que podría parecer una gran noticia, lamentablemente, tienen una cara B. Es peor el motivo por el que no suben que el hecho de que no la suban. Nos venderán que ya hay motivos sustanciales para subir más los tipos y se quedarán tan anchos. Recordemos que el Banco Central Europeo solo tiene un mandato, mantener la estabilidad de precios, algo que solo pueden lograr subiendo tipos cuando hay inflación o bajándolos cuando hay estancamiento. Pero ahora, digan lo que digan, la inflación media en Europa está en cifras nunca vistas con el euro y sin embargo contemplan aligerar las subidas. Denota que saben algo que nosotros o no sabemos o no nos explican. Imagina cómo deben ver el panorama desde su castillo para que, aun a sabiendas de que la inflación se nos va a seguir disparando, si no suben los tipos de manera contundente, consideran mejor no frenarla, no frenar esa inflación, ni tampoco frenar la economía. ¿Cómo deben ver el potencial crecimiento o paralización económica del viejo continente para que el mal menor sea no atacar la inflación? Es tremendo porque recordemos que los tipos deben subir para indexarse a la inflación. Es decir, que hay que buscar el modo de que la inflación y los tipos se encuentren lo antes posible. Es el único modo de estabilizar la economía, el crecimiento, los costes y el mercado laboral. Pero si eso se desestima, si se abandona, es que no se confía en poder lograrlo a corto o, lo que es peor, se considera que intentando indexar ambos elementos te lo vas a cargar todo antes. Y de ahí la importancia de que la banca y el gobierno acuerden las ayudas hipotecarias. No lo dudo, no lo niego. Si es por el incremento de las cuotas por culpa del ascenso del Euribor, bien. Pero también, visto lo que viene, que sea por la dificultad de mantener el poder adquisitivo de los hipotecados. Esto no solo debería encaminarse a los que tienen tipos variables, que han visto cómo se les subían los pagos mensuales. Debería atender también a los que, como se prevé, dispondrán de menos margen para pagar las cuotas fijas debido al incremento de todo el resto de cosas que se necesitan para vivir. Si el Banco Central Europeo no ataca la inflación y el Euribor no repunta, los precios subirán y afectarán a más familias todavía. Nuestro problema actual es que esa clase media menguante está ahí. Las grandes crisis en nuestro entorno no son las que afectan a los más desfavorecidos, sino las que afectan a las rentas medias, la que consume, la que genera capital, la que estimula la economía. Ya no hace falta que pierdas tu empleo, perder el trabajo, para no llegar a final de mes. Esta nueva crisis será la crisis de la clase media. En 1975, Supertrump sacó su álbum Crisis What Crisis. Era el momento más duro de una crisis tremenda. En la portada de aquel LP aparecía un tipo tomando el sol a color sin atender el desastre monumental que había a su alrededor en blanco y negro. Y no sé si se referían a que en todas las crisis hay quien las logra capear o que siempre hay quien no se entera de que hay una crisis a su alrededor. Lo curioso es que nadie se acuerda o tiene referencias, pero aquella etapa fue la peor hasta la fecha tras la Segunda Guerra Mundial. Peor que la de 2008, peor que la de los años 90, peor hasta ahora. Pues como aquella crisis, esta va de rentas medias. Hace más de una década, el estallido de la crisis financiera se tradujo en 800.000 personas perdiendo su empleo en 2009. En 2022 no hace falta que te despidan para no llegar a final de mes. Según datos del Banco de España, el número de familias en situación financiera crítica se ha multiplicado y ya asciende a 350.000 hogares, 4 puntos porcentuales más que simplemente hace un año. Estas personas, estas familias sufren una carga financiera neta elevada cuando destinan más del 40% de sus ingresos a la devolución de préstamos. Todo sigue su curso hacia la conformación de una sociedad dividida entre ricos, pobres y miserables. En la Europa del Sur, la que va a cámara lenta, todo se precipita. Y lo hace por la indecente manera de explicar las cosas que tienen quienes nos gobiernan o quienes tienen que explicarlo, que no nos cuentan la verdad. ¿Qué hacer? Sería la pregunta. Pues desestima en la vida lo que no importa y dedica toda tu energía en focalizar en lo relevante. Diferencia entre lo urgente y lo importante. Es posible que si solo te dedicas a lo urgente nunca puedas tratar lo importante. Aprende a sacrificar algo y a hacer aquello en lo que no hubieras dedicado ni un minuto a menos de entrar en una etapa económica compleja. No desistas. Nos entrenan para que nos rindamos, para que aceptemos un destino que se estrecha. Pero estoy convencido de que eso no debería de ser así. Que la banca pacta porque le interesa es cierto. Que el banco central no subirá tipos de manera contundente porque temen por su propia estabilidad es cierto. Que la clase media se estrecha es cierto. Que te dirán que es bueno endeudarse para afrontar los tiempos que vienen porque les interesa cobrarte más intereses. También es cierto. Pero ahora más que nunca el conocimiento es la ventaja. Es el efectivo intelectual. El cash intelectual. Ahora más que nunca ahorro, estrategia, trabajo duro, formación y conocimiento para poder invertir en el futuro inmediato. Seguimos.